en el siguiente vídeo veremos cómo programar publicaciones en classroom esto nos va a ser de mucha utilidad ya que en la modalidad que nosotros tenemos que dar clase ahora vamos a tener un grupo de estudiantes en la presencialidad y otro grupo estudiante que va a tener sus actividades para realizar pero que van a estar en su casa entonces nosotros como docente podemos estar dando una clase de manera presencial y al mismo tiempo proveyendo de actividades para que realicen los estudiantes que se encuentran en su casa vamos a realizar una prueba de hecho yo he elaborado tres clases que se llaman prueba prueba 2 prueba 3 voy a ingresar a prueba y vamos a proceder a escribir un mensaje un mensaje que va a ser publicado acaban poner publicación de mensaje programado bien si nosotros tuviéramos que realizar la publicación de este mensaje ahora directamente hacemos clic en publicar y listo pero aparece otra opción acá apretando la flechita en la cual podemos ver publicar programar y guardar en borrador acá nosotros podemos apretar en programar y vamos a elegir el día y la hora en el que queremos que se realice la programación por ejemplo si yo quiero que esta programación se realice para mañana hoy es viernes 25 para mañana viernes hoy es jueves 25 perdón para mañana viernes 26 12 elijo el 26 y acá procedo a elegir la hora por ejemplo vamos a poner 11 horas apretó en programar y listo ese mensaje se va a publicar mañana viernes a las 11 horas puede haber una diferencia de algunos minutos eso tenganlo en cuenta y como hacemos para nosotros acceder y decir uy nos equivocamos de hora o nos equivocamos de día o incluso podemos llegar a la conclusión que nos equivocamos y tenemos que modificar el mensaje bueno no hay drama entramos a donde están los anuncios guardados apretamos un clic y listo acá ya nos aparece como para modificar incluso también aparece para modificar el día y la hora bueno eso es algo hace a que podemos hacer incluso también podemos eliminar la publicación porque de repente llegamos a la conclusión que no que no era necesario publicarlo bien vamos a tener en cuenta algunas otras cosas supongamos que este el mensaje que quiero programar a su vez ustedes saben que se puede realizar una misma publicación en diferentes clases por ejemplo vamos a elegir prueba 3 y prueba 2 si nosotros queremos publicar un mensaje en tres clases diferentes nos vamos a encontrar con que de repente no se puede utilizar la opción programar esta una limitante que tiene classroom lamentablemente de momento no está disponible así que si ustedes tienen que realizar la programación de un mensaje que sea el mismo para diferentes clases van a tener que hacerlo clases por separado ahora bien siempre tengan en cuenta de que si van tienen que publicar un mismo mensaje para diferentes clases lo hacen de esta manera tildando las clases que ustedes desean y ahí pueden pueden hacer la publicación en el acto recuerden también que pueden agregar contenido ya sea desde redar hay algún vínculo por ejemplo un link a un vídeo en youtube algún archivo que tengan en la computadora y bueno este vínculo puede ser no solamente para youtube sino que también para alguna imagen o algún vídeo que esté en alguna página en particular que no sea youtube eso es todo por este vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video.